Me olvidé del pasado y no guardo rencor Me veo en la cama, me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Dime yo de uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty En la disco dame la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que llore Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ey, ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Dime yo de uno mejor Que me trata mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón Pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty En la disco dame la botella, amor Directo pa' la cama Pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo Pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ey, ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Dime yo de uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Te olvidé del pasado y no guardo rencor Mi ex tenía razón Me dejó en la cama Me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Pa' que le dijo que no Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Me coroné contigo Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado Y no guardo rencor Me dejó en la cama Me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty En la disco En la fila no me la botella Amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ey, ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Y ya no extraño la vida que me lo hará como él Y ya no extraño la vida que me lo hará como él Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón Pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty En la disco bañándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo, mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor Me dejó en la cama Me dejó en la cama Me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir Me pusiste a latir donde ella no me latía conmigo Me dejó en la cama Cuando dijo que nadie me lo hará como él Mi amo Contigo mi amor, mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Porque le digo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Porque le digo que no Si me lo hace mejor Te olvidé del pasado y no guardo rencor Me veo en la cama, me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Para que le dijo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty En la disco bañándome la botella, mujer Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que llore Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.